mis amigas y amigos muy buenos días a todos espero ya hayan tenido un rico sueño que hayan descansado bien yo aquí miren ya ando bien refrescadita lista para empezar este día y vamos a empezar el día de hoy enseñándoles mercancía esta es una compra que hicimos mis amigas fue por 45 minutos de compras así que hay disculpen que ando leyendo las notificaciones que están llegando se me torcen los ojos para ya verdad mira las notificaciones pues miren esta comprita fue de 45 minutos es una compra para una persona que tiene su negocio así que acuérdense aquí se hacen compras para negocios y hacen compras personales se hacen compras para la comadre para el compadre para los que ustedes quieran como pueden ver ya voy más para camas para acá porque está lleno de cajas allá así que cada vez me voy metiendo más para la sala mis amigas aquí vamos ok a lo que vinimos luego luego vamos a enseñar la mercancía que tenemos vean nada más llevo este vestido camisetero como pueden ver precioso de que ya no hay y como todos los vestidos camiseteros en abrazo está por solamente 20 dólares recuerden que todos todos casi la mayoría solamente los que son así como ya han sido todo de cuerpo completo son de 25 dólares aproximadamente se llevó mucha música así esta es una bebé de 11 dólarito muy preciosa a ver qué dice aquí dice que era de 39 original ok aquí está este vean nada más que precioso vestidos a mi hijo figure y se lo estoy enseñando así mal este estaba o ni me fijé en el precio a la hora de andar ahí 6 99 por este vestidito que mega oferta a la hora de que andamos ahí casi íbamos a la carrera 40 50 dólares original y no miramos los precios en algunas cosas así que se llevó un vestido súper barato 6 99 sorpresa este vean aquí está este este es un calvin klein este es de 20 dolaritos ando buscando uno así pero en pantalón y ayer para una de mis clientes ayer andaba entrada buscándolo así pero no encontré ningún pantalón para nada se llevó también esta michael kors una blusita así si alcanzan a mirar por solamente 20 dolaritos está preciosa me encantan los rosaditos que tiene en el centro y luego se llevó se llevó este miren creí ver de nada más creí que era un vestido tiene aberturas aquí a los lados pero no es un top como quien dice es como una blusita le digo que está con unos leggings y unos unos tacón citos de esos de gotitas y negritos bonitos o blancos del color que ustedes quieran el semillaría perfecto me encantó este es de 50 dólares original 18 en la raza pero que está bellísimo me encanta me encantó ese si voy a la tienda me lo tengo que comprar creo para mí porque se hizo muy bonito este es de 20 dolaritos michael kors tamaño chico a la tienda que fuimos ayer encontramos bastante blusita vean aquí está esta otra esta es de 20 dolaritos y este es un calve un sí que vamos a empezar a decir aquí para no estar con los nombres casi siempre así les digo es un sí que precioso verdad de la parte de abajo me encantan las cintas que se carga y miren dice en toda la cinta dice calvin c calvin c aquí está otro sí que la flojera no se entró no hay que decir el nombre completo vean este es extra grande por 20 dolaritos y es así de la parte de mi frente y es así de la parte trasera bellísimo aquí hubo un enredijo otro sí que hay camiseta pero este 20 dolaritos igual ya conocen ustedes el precio de la parte de atrás no tiene absolutamente nada así que necesito los enseño si llevo este otro este es ralph laurel en amarillo así es como se ve el vestidito y este es de 20 dolaritos de la parte de atrás también no tiene nada una michael kors creo que ésta ya la habían mirado o en un vídeo se las enseñe o en una compra anterior 20 dólaritos como lo son todas las en case otra mk esta es de 20 dolaritos también se llevó varias repetidas en diferentes tamaños otro camiseta pero mis amigas vean este traigo rito y este también es seca en qué preciosura de vestido me encanta este el bloque blanco que tiene ahí y luego lo dorado de dentro 20 dolaritos aquí está este otro idéntico casi al otro por el mismo precio sólido el color y si no lo dieron por el mismo precio la muchacha me quería cobrar a la hora de que estaba la registradora empezó a buscar el precio y miren porque como que alguien le cortó la etiqueta con una tijera y me lo quería dar por 24 dólares y le dije no llevo un puño de vestidos ahí por 20 dólares cuesta 20 dólares así que ya se puso y ya sacó uno y me lo dio por 20 dólares hay veces que si pasa eso que de repente la cajera es un poquito mala onda y se lo quieren dar un poco más caro así que se encuentra uno y uno idéntico a la tienda puede llevarles el otro como que 25 dólares más caro no oiga menos de 20 dólares por este hay que conocer las reglas de las tiendas verdad que no se pasen a ver este es de 13 dólares vean es de tie-dye es una blusita 10 bellísima también otra bebé que les acabo de enseñar hace ratito pero esta es en un tamaño diferente por 11 dolaritos una de polo jueguito vean esta es mk es del michael kors por 20 dólares a ver esta es de dkny de donna caran como le dicen ustedes 20 dolaritos si fija si se fijan se llevó mucho vestidito aquí está otro ver arrastramos con lo que o arrastramos no arrastramos arrastramos con lo que nos encontramos de vestidos vean otro hay que está más barato o no miré muy mal es de 19 99 también otra pueden ver la misma cosa ya saben el precio 11 dólares 11 dólares este mis amigas vean la belleza de vestido y este es de 20 dolaritos aquí está otro este es otro chorecito seca vean así es este es de 20 también esta es una blusita dkny así es como se mira y esta es de 17 dólares un ajuste de precio porque la etiqueta está cambiada pero no está rosadita el mismo la misma blusita que les dije que me encantó no la volvimos a llevar en otro tamaño por 18 dólares ya mira acabamos con la ropa ok otra ck digo mk esta 20 dolaritos ya saben ustedes aprendanse los precios aprendanse los precios aprendanse los precios para que así nadie les pueda cobrar de más cuando les quieren cobrar de más dice no 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 este cuesta este precio ven unos otros ck en color verde oliva y este es de 20 dolaritos es así la misma blusita mis amigas en el mismo precio de 20 el mismo vestido en otro tamaño ya saben 20 este me encantó y se lo compré a otra cliente cita en otro tamaño este es de 17 dólares vean teníamos tiempo buscando ese color en otro tamaño y por fin ayer lo encontré vean para que vean que no se me olvidan las cosas es nada más de que tiene que andar buscando uno todo el tiempo mantener todo ese en mente 15 dolaritos por esta es así nada más una blusita preciosa también me encanta lo blanco y lo nudo vean ya merito son las últimas dos prenditas de ropa y acabamos con la ropa y seguimos con el resto de cosas vean este es de 20 doraditos seca nada más así de enfrente lo de abajo no se los enseñan porque no tiene más es todo lo que tiene vean este también me encantó miren 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 tiene doradito y blanco mixto 20 dólares y así es un camisetero regular pero me encanta el detallito de enfrente una mochilita Tommy Hill figure esta mis amigas es de 33 dolaritos vean vean la belleza y aquí adentro incluido pero no por el mismo precio va una bolsita esta es una yes preciosa una de las únicas yes que nos encontramos vean este es así por solamente 40 dolaritos esta trae un monederito un monederito se los dije como cortado verdad nos llevamos que creo que las dos encontramos de estas no las habíamos encontrado por hace tiempo le dije que traía suerte 25 dolares estas casi siempre voy y las tengo que comprar en la en otra tienda pero encontramos estas ahí y por cierto que fui a la otra tienda enseguida que fuera era la Marshalls y tenían como dos creo y yo me lleve una de ellas pero casi no había vean esta también como les digo en la Ross donde encontramos el tamaño XL por 25 dolaritos ya saben ustedes esta está preciosa me gusta el color oscuro que tiene como que se me quieren caer las copas aquí está esta otra vean nada más que belleza así es y esta viene siendo de 27 dolares en tamaño LXL miren que bella que bella que preciosa la bolsita aquí están otros este es un Calvin cinto reversible que no habíamos encontrado y como le dije 13 dolares en tamaño L traía suerte que hayamos llegado a una tienda y tuvieran estas cositas vean este es de L en tamaño L es un Calvin Klein pero este no es reversible por solamente 13 dolares es así como les digo no es reversible original estaba en 45 ¿eh? ¿eh? otro reversible en L como les digo yo me hago burla aquí antes de que alguien me haga burla 13 dolares por este apenas van a empezar a decir cuando ya se les pasó y a mi se burla yo sola 13 dolares por este en tamaño L también como pudieron ver encontramos pero encontramos en tamaños grandes me imagino que los chicos ya se los había llevado alguien son los que vuelan la S y la M 13 dolares en tamaño M este si es seca vean pero no es reversible a nosotros nos gustan los cintos que son reversibles porque nos llevamos dos cintos en uno por el precio por el mismo precio ¿verdad? ah miren se me habían olvidado estos dos los tenía una esquinita metidos este está precioso también este es uno de los que me gustó vean tiene brillitos está pecho por 20 dolaritos es un color mostaza quiero decir y luego la misma cosa pero seca 20 dolaritos es otro camisetero pero es la misma cosa que los otros que les acabé de enseñar hace ratito otro vean este es un TK&Y pero en tamaño mediano miren 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 que preciosura de vestido de color miren nada más me gusta el color me fascina este color tan tan pigmentado 20 dólares por este tan bello ¿verdad? ok y nos llevamos cosa que casi nunca nos llevamos zapatos de hombre y lo bueno que si podemos encontrar algunos vean de estos les voy a enseñar aquí estos son Tommy Hill Figures como de mezclillita se ha prendido mi aire acondicionado y que bueno porque ya me estaba dando calor 26 dolaritos por este vean vean que preciosura de zapatos ok de estos nos llevamos uno dos tres 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 pares cuatro que ya los tenía semi acomodados en la caja para darle su cuenta a ella vean cuatro diferentes tamaños nos llevamos estos C-Case Calvin Hines vean estos están por 37 dólares y son así y son del número ocho estos nos llevamos estos tres pares de estos y por cierto que tuve que dejar un par de ella creo que era un par así nos llevamos estos vean estos en 10 por 40 dólares en tamaño 10 esos son adidas creo que era de este color el par que tuve que dejar porque tenía un rayón aquí ya que me puse a limpiarlos porque hay veces que agarro toallitas y estoy limpiándoles así cuando estoy ahí para que se miren mejor y para asegurarme que no están dañados tenía un rayón así que los dejé nunca nunca me animaría enviarles algo dañado a mis amigas y si de repente algo pasa es porque totalmente se me pasó de las no se me pasó de las manos sino que se me pasó verdad pero como les digo siempre siempre intento revisar su mercancía 34 dólares por estos estos estaban bien sucios y yo ahí los limpie en tamaño 8 también y luego nos llevamos estos estos son adidas en 33 dólares están bellos también verdad así que ya esto concluye la comprita de ella mis amigas esta es una compra para negocio ella me platica pues que tiene aquí familia en Estados Unidos pero es difícil que se acomoden pues en sus horarios para poderles hacer las compras mis amigas yo con gusto les hago las compras a mí me encanta este tipo de cosas me divierto andando en la tienda con ustedes ahí echamos platiquitas entre en medio de las compras y eso y acuérdense acuérdense ahorita les estoy diciendo que estoy deteniendo de agendar porque tengo que llenar todas estas órdenes que tengo atrás de mí no porque no trabaje mis amigas sino porque la mercancía está baja en las cosas que queremos en estas compras así que tengo que ir más lenta buscando aquí y allá para llenar sus compras o sus órdenes y por eso es que nos hemos atrasado un poco pero si les he dicho manden sus 50 dolaritos solamente para apartarse su espacio y así como me va llegando el dinero a mí así las voy a ir tomando ok en cuanto llene órdenes y tenga cupo vamos más más y más voy tomando más clientela bueno las dejo las quiero mucho gracias por haberme acompañado un besito a todas se diviertan este fin de semana las quiero mucho el eterno los bendiga adiós